El 28 de noviembre de 2022, a estos miembros del Consejo Técnico Constitutivo Escolar, con fundamento en el artículo 102, 103, 104 de la Cación Décima del Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional, se ha permitido citar a ustedes para esta sesión extraordinaria del Consejo Técnico Constitutivo Escolar, 2022-2023, la cual se lleva a cabo el día de hoy a las 11 horas, y bueno, dando inicio ahorita, haciendo las 11, 8 minutos, con el siguiente orden del día, lista de asistencia, número 1 y punto único, aprobación de la convocatoria a la Federación de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Entonces, por lo que me permito solicitar al Secretario de este Consejo de continuidad a este punto único, diciendo que en base de asistencia, de manera implícita, la continuidad de la razón de encontrarnos a la convocatoria para la Federación de la Cámara 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 de la Cámara. Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenos días a todos. Pasaremos de acuerdo al orden del día, la lista de asistencia del día 28 de noviembre del año 2022. Manuel Francisco Ortega Hernández. Presente. Jesús Enrique Morales Rico. Presente. Mónica Licelde Eza Vázquez. Presente. Marco Antonio López Luna. Presente. Godfrey Orozco Lira. Presente. María del Carmen Valle Bustamante. Presente. Álvaro Mendoza Rodríguez. Presente. Alfonso Hernández Carmona. Presente. Luis San Carlos Antonio May. Presente. Francisco José Hernández Vázquez. Presente. Patricia Espejel Olivo. Presente. Ahí con total, señor Presidente, pasaríamos al punto único para desahogarse. El Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Superior de Economía convoca a los miembros de la Comunidad Politécnica a participar en el proceso de elección eterna de la cual se designará a la persona titular de la subdirección académica de nuestra unidad académica bajo los siguientes considerandos. Primero, que el artículo 29, fracción quinta de la ley orgánica, en relación con el artículo 180 del reglamento interno, ambos ordenamientos del Instituto Politécnico Nacional, disponen como facultad de este Consejo Técnico Consultivo Escolar elegir y proponer al director general una terna de profesores para la designación de la persona titular de la subdirección académica de la escuela. Primero, reunirse en sesión permanente por un lapso que no exceda de ocho días hábiles, auscultar la opinión de la comunidad de esta unidad académica, elegir la terna que deberá proponer al director general para la designación correspondiente. Segundo, que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 174, 175, fracción primera y 179, tercer párrafo 180 y 181 y 205 del reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional, el Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Superior de Economía, en sesión extraordinaria celebrada el 28 de noviembre del año 2022, acordó emitir la presente convocatoria a todas y todos los miembros de la comunidad politécnica interesados en participar en el proceso de elección de la terna, que servirá para designación de la persona titular de la subdirección académica de la Escuela Superior de Economía, de conformidad con las siguientes bases. Primera, inicio de la sesión permanente e instalación de las comisiones. El 9 de diciembre de 2022, a las horas, iniciará la sesión permanente del Consejo Técnico Consultivo Escolar para la elección de la terna, de la cual se designará a la persona titular en la subdirección académica de la ESI. En esta sesión se conformarán las comisiones de registro de estudiantes y la comisión organizadora del debate y auscultación, integradas cada una por al menos una autoridad, un o una docente, un o un alumno, un o un representante del personal de apoyo y asistencia de la educación, todos miembros del Consejo Técnico Consultivo Escolar. Asimismo, los miembros del Consejo Técnico Consultivo Escolar establecerán el mecanismo de auscultación, mismo que deberá difundirse a través de los canales de comunicación con los que cuente la Escuela Superior de Economía. Segunda, requisitos. Las personas que aspiren a ocupar la subdirección académica de la ESI, conforme lo establecen los artículos 22 de la Ley Orgánica 174 y 75, fracción primera del Reglamento Interno, ambos ordenamientos del Instituto Politécnico Nacional, deberán cumplir con los siguientes requisitos. Inciso A, ser de nacionalidad mexicana. Inciso B, poseer título profesional de licenciatura expedido por el Instituto Politécnico Nacional o un grado equivalente y poseer estudios de posgrado. Inciso C, tener la calidad de personal académico de tiempo completo, con nombramiento definitivo y categoría dictaminada. Inciso D, tener una antigüedad mínima de 5 años realizando actividades académicas en el Instituto y no estar inhabilitado o no haber sido sancionado por falta administrativa grave. Tercera, registro de aspirantes. Los días 12 y 13 de diciembre de 2022, de 10 a 20 horas, las personas que aspiren a ocupar la subdirección académica de la ESI, enviarán por correo electrónico las solicitudes y documentación respectiva para que sea revisada por la Comisión de Registro de Aspirantes la que se reunirá en y en los horarios que previamente se establezcan. Las personas que aspiren a ocupar la subdirección académica de la ESI, deberán enviar a través de su correo electrónico la siguiente documentación original escaneada en formato PDF al correo electrónico que se dará en su momento, arrobaipn.mx Inciso A, solicitud de registro firmado en formato libre. Inciso B, acta de nacimiento o carta de naturalización. Inciso C, currículum vital resumido en una cuartilla y en extenso acompañado de la documentación comprobatoria en archivo PDF. Ambos documentos deberán presentarse con firma autógrafa de la persona interesada. Inciso D, título profesional de licenciatura. Inciso E, diploma de especialidad, maestría o doctorado o el acta de examen correspondiente. Inciso F, constancia o documentos oficiales que permiten su nombramiento del personal académico definitivo de tiempo completo y categoría dictaminada expedida por la Dirección de Capital Humano del Instituto Politécnico Nacional. Inciso G, constancia del Departamento de Capital Humano de tener una antigüedad mínima de 5 años realizando actividades académicas en el Instituto Politécnico Nacional. Inciso H, constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública la cual puede ser solicitada a través de la División de Trayectorias del Personal de la Dirección de Capital Humano del Instituto Politécnico Nacional. Carta de motivos firmada para ocupar el cargo de titular de la Subdirección Académica de la S en un máximo de 2 cuartillas y propuesta de trabajo firmada en un máximo de 5 cuartillas en un archivo PDF. La Comisión de Registro deberá acusar de recibo al correo electrónico de las personas aspirantes haciendo una lista de los documentos recibidos. El 14 de diciembre de 2022 a las 10 horas se reunirá el Consejo Técnico Constructivo Escolar en el área determinada para aprobar en su caso el dictamen de la Comisión de Registro de Aspirantes respecto del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de las y los aspirantes. Cuarta difusión del 14 al 15 de diciembre de 2022 el Consejo Técnico Constructivo Escolar publicará y difundirá ampliamente la lista de las y los candidatos así como el currículum vitae la carta de motivos y la propuesta de trabajo en la página electrónica oficial de la S www.https-diagonal-diagonal-www.s.ipn.mx-diagonal como en los diversos medios en los que cuenta cuidando siempre la protección de datos personales de las y los candidatos. Quinta, debate entre candidatos El Consejo Técnico Constructivo Escolar definirá este rubro de acuerdo a las necesidades del plantel el cual contendrá un máximo de cuatro temas sobre los que versará el debate, la organización y las reglas conforme a las cuales la comunidad de la Escuela Superior de Economía podrá formular preguntas a las y los candidatos. Ocho, el Consejo Técnico Constructivo Escolar garantizará que las presentaciones de las y los candidatos se realicen en condiciones de igualdad para las y los participantes e implementará las acciones necesarias de difusión del debate entre la comunidad de la S Número 9 El 15 de diciembre de 2022 a partir de las 10 horas se realizará el debate entre las y los candidatos a ocupar el cargo de titular de la Subdirección Académica de la S el cual se llevará a cabo en lugar por determinar y será transmitido en los medios de comunicación electrónica de la Escuela Superior de Economía Número 10 El desarrollo del debate será responsabilidad de la Comisión Organizadora del Debate y Obscultación mismo que se realizará de acuerdo a lo siguiente Inciso A La duración del debate será de dos horas como máximo incluyendo la sesión de preguntas y respuestas Inciso B La Comisión Organizadora del Debate y Obscultación deberá moderar las participaciones propiciando un intercambio respetuoso de ideas entre las y los candidatos Inciso C Al inicio de la sesión la Comisión Organizadora del Debate y Obscultación informará a las y los candidatos y a la audiencia el formato del debate así como los temas sobre los que versará Inciso D Se abordarán exclusivamente los temas propuestos por el Consejo Técnico Consultivo Escolar Inciso E El debate se abrirá con una intervención inicial de cinco minutos por cada candidata o candidato en el orden de su registro ante el Consejo Técnico Consultivo Escolar Inciso F Una vez concluidas las intervenciones iniciales las y los candidatos expondrán sus exposiciones en relación con sus temas definidos por el Consejo Técnico Consultivo Escolar Cada intervención de las y los candidatos deberán limitarse a un máximo de cinco minutos La Comisión debe garantizar la participación de todas y de todos los candidatos Inciso G Al término de las intervenciones se abrirá un espacio para que la comunidad de la S realice preguntas breves y concisas a las y los candidatos quienes tendrán un máximo de dos minutos para responder cada pregunta Inciso H El debate se debe de desarrollar en condiciones de absoluto respeto y Inciso I No se deberá abordar asuntos personales ni serán alusiones de tipo personal entre las y los candidatos En caso de que el juicio de que a juicio del Consejo Técnico Consultivo Escolar no existan condiciones para la realización del debate este se reprogramará debiéndose informar a la comunidad politécnica de la S dicha circunstancia Sexta Auscultación y elección de terna Número 11 Los días 16 y 19 de diciembre en un horario de 9 a 20 horas en tiempo de la Ciudad de México el Consejo Técnico Consultivo Escolar llevará a cabo la auscultación a los sectores docentes personal de apoyo a la educación y alumnado a través del mecanismo que haya establecido el Consejo Técnico Consultivo Escolar La comisión deberá entregar los resultados de la auscultación en pleno del Consejo Técnico Consultivo Escolar en la sesión de elección de terna anexando la evidencia respectiva y deberán darse a conocer a la comunidad del plantel en su página electrónica oficial HTTPS dos puntos diagonal diagonal triple doleu punto s punto ipn punto mx Número 12 El 20 de diciembre de 2022 a las 10 horas el Consejo Técnico Consultivo Escolar se reunirá aún por determinarse para llevar a cabo la elección de la terna las y los miembros del Consejo Técnico Consultivo Escolar después de conocer los resultados de la auscultación deberán emitir su voto mediante el método que dicho consejo haya establecido tomando en consideración la opinión del personal docente del personal de apoyo y asistencia a la educación y del alumnado de conformidad con lo establecido en el artículo 180 del reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional una vez electa la terna se levantará el acta correspondiente y se dará por concluida la sesión permanente el acta acompañada de toda la documentación soporte se enviará mediante el coro electrónico a la Secretaría General y a la Oficina del Abogado General en esa misma fecha los resultados de la terna se darán a conocer inmediatamente a la comunidad de la ESE y en la página electrónica oficial https www.s.ipn.mx 7. Impugnaciones Número 13 Los días 21 y 22 de diciembre de 2022 las personas inconformes en su caso deberán enviar al correo electrónico arrobaipn.mx el escrito de impugnación que se origine por la interpretación y aplicación de las bases contenidas en las presentes convocatorias en la presente convocatoria el cual deberá estar filmado y escaneado en formato pdf acompañado de los elementos probatorios en los que se funde de manera inmediata el presidente del consejo técnico consultivo escolar deberá remitirlo en la oficina del abogado general al correo electrónico abogado general arrobaipn.mx con copia a la Secretaría General al correo electrónico sgprocesos arrobaipn.mx la oficina del abogado general resolverá en forma definitiva las impugnaciones octava designación el director general del Instituto Politécnico Nacional designará de la eterna propuesta por el consejo técnico consultivo escolar a la persona titular de la subdirección académica de la S en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 fracción 17 de la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional Novena observadores la Secretaría General y la oficina del abogado general designarán respectivamente a sus representantes como observadores con el propósito de coadyuvar por el consejo técnico consultivo escolar en la realización del proceso de elección de eterna materia de esta convocatoria por lo que se deberá proporcionar la información correspondiente para el ingreso a todas las sesiones que las comisiones conformadas para este efecto determinen celebrar así como el consejo técnico consultivo escolar transitorios primero la presente convocatoria ha sido autorizada por la Secretaría General mediante oficio SG diagonal diagonal 2022 y ha quedado inscrita en la oficina del abogado general con el número de registro diagonal 22 del libro electrónico registro de actos derivados de procesos de elección conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracción octava del reglamento orgánico y 179 tercer párrafo del reglamento interno ambos ordenamientos del Instituto Politécnico Nacional segundo la presente convocatoria deberá publicarse en la Gaceta Politécnica y difundirse en la página electrónica www.s.ipn.mx así como ampliamente en los diversos medios de difusión con los que cuenta este plantel en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 179 del reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional tercero el Consejo Técnico Consultivo Escolar se reunirá en sesión permanente por un lapso que no exceda de ocho días hábiles el cual comenzará a transcurrir a partir de la apertura de la sesión permanente referida en esta convocatoria en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 180 del reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional cuarto el Consejo Técnico Consultivo Escolar podrá suspender el desarrollo del proceso de elección cuando mediante el voto de dos terceras partes de las y los integrantes consideren que no existen garantías para su libre desarrollo el proceso se reanudará cuando se restituyan las condiciones de normalidad quinto las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por la Secretaría General del IPN dentro del ámbito de sus competencias la técnica al servicio de la patria Ciudad de México noviembre de dos mil veintidós maestro Manuel Francisco Ortega Hernández director y presidente del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Superior de Economía Abierta para su discusión señor presidente muchas gracias secretario bueno en razón de lo que acabamos de escuchar como ven ya vienen las fechas establecidas en su totalidad en específico algunas refieren nada más algunos puntos de horario precisión así es de precisión y este tiene yo creo que por su yo creo que esto nos facilita porque pues ya nos establecen los tiempos los días correspondientes para cada uno de los momentos del proceso de la de la convocatoria entonces pues eso favorece entonces no sé si hay alguien que quiera puntualizar o referir señalar este alguno de los puntos que que le acaba de dar lectura secretario no entonces pasaríamos a ir nada más para ir especificando este secretario perfecto entonces en el considerando en el la fracción segunda dice que con fundamento en lo dispuesto en los 174 y 75 el consejo técnico consultivo escolar en sesión extraordinaria celebrada él el día de hoy entonces podría quedaría entonces el 28 de noviembre dice acuerda emitir la convocatoria y en la primera sección en donde dice inicio de la sesión permanente e instalación de comisiones dice que el 9 de diciembre del 2022 a las 10 horas 1 de la tarde a las 13 pero hay que ver primero para qué actividad iniciará las sesiones permanentes del consejo técnico consultivo escolar para la elección de la terna de la cual se designará la persona titular de la dirección académica o sea en particular ese punto es para formar la comisión ok por la naturaleza de las actividades que la mayoría tienen pues ahora sí que hay que considerar para para esa actividad nada más es más ese día que se va a hacer formar las comisiones formar las comisiones de registro y la de debate y la de ocupación que es el 9 de diciembre entonces les parece a la que dicen las 3 horas se está yendo yo proponía que las 3 horas igual que la de esta sí no choca con los horarios de clase matutino y despertino entonces la 1 de la tarde ok entonces están de acuerdo para que sea a las a las 13 horas y dice el oye sería quien el auditorio el auditorio el de bolada por favor ahora le va entonces ahí le vamos a poner que es a las 13 horas en el auditorio y el chino maritano sí entonces si están de acuerdo pues que inicie esa actividad a las 13 horas y aquí en el auditorio para que se sirvan sí registrarse sí ok vamos a ponerle así ya lo último ya lo botamos me parece para ir llenando ¿sale? van tomando notas si hay alguna otra propuesta ¿sale? después tercera registro de aspirantes los días 12 y 13 de diciembre de 2022 igual en qué hora se van a registrar los aspirantes ahí sí hay que abarcar los dos uno de 8 a 2 y de 4 a 8 lo de un peso igual que las de consejo ¿no? ahí en el decano ¿no? ¿de 8 a 14? no de 4 a 8 en el decano ¿de 8 a 14 horas? de 6 a 20 ok dice no te dice que en el correo electrónico entonces lo puede dejar de 8 a 20 corrido si si es que así estaba si de 8 a 8 entonces si de 8 a 20 es el punto 3 ¿verdad? si si todavía no está correo electrónico no es el más bien este lo que estoy viendo es dice que los días 12 y 13 de diciembre pero estamos en el inicio del primer punto dice los días 12 y 13 de diciembre de de 8 a 20 horas ok entonces le ponemos de 20 a 8 horas de 8 a 20 ok ¿sí? sí ahora sí el punto 4 ah no ahí mismo dice que se registrarán o sea que se reunirán en para que se vea revisada por la comisión y registro dice a ver le puedes darme otra vez sí claro dice así es entonces quedaría los días 12 y 13 de diciembre de 2022 de 8 a 20 pm las personas que aspiren a ocupar la subdirección académica de la S enviarán por correo electrónico sus solicitudes y documentación respectiva para que sea revisada por la comisión de registro de aspirantes la que se reunirá en el decanato en la oficina del decanato si es correcto ok en la oficina del decanato y en los horarios que previamente se establezcan ¿verdad bien? ok luego en el punto 4 habría que precisar nada más el correo electrónico sí, sí ¿cuál sería este maestro Luna? el del consejo el de la comisión la oficina la oficina lo que no checa el profe mientras no es s.s.c.c.c.c.c.e.y.p.n.m.x ¿cómo? s.c.c.c.c.c.c.c.c. ok entonces quedaría de la siguiente manera número 4 las personas que aspiren a ocupar la subdirección académica de la S deberán enviar a través de su correo electrónico la siguiente documentación original escaneada en formato PDF al correo electrónico s.ctce.ipn.mx dos puntos punto número 5 señor presidente muy bien nos vamos con el 5 igual dice el 14 de diciembre del 2022 a las determinadas horas el general consejo técnico para aprobar en su caso el dictamen de la comisión ese si ya lo vamos a hacer aquí ya nada más sería el 14 de diciembre bueno están de acuerdo en que es igual aquí en el auditorio auditorio y el chino médica ahora el horario igual este está bien no no les parece a la una yo lo digo por la naturaleza de que están en clase sobre todo los académicos digo obviamente también las actividades que tengan los sindicatos si está bien a la una ok igual a las 13 horas ok igual a las 13 horas ok igual a las 13 horas por eso digan las propuestas si quieren a las 13 horas a las 13 o sea por mí no hay pero es que ahí en la ciencia lo que se hace es que la comisión da lectura igual que la vez pasada cada uno de los candidatos que entregaron su documentación quien cumplió quien no cumplió y ya viene procesada esa información o sea no se va a debatir ahí que si no ese 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 preditave ya lo presenta la comisión ok entonces prácticamente nada más es el informe cumplieron estos y estos y ya vamos ok entonces pues sí van a votar los que estén por las 10 de la mañana los que estén por las 3